Las Águilas Blancas regresan a su casa, el 21, así es, sí señor, y nada más y nada menos que van contra los Pumas Zacatrán, versión del clásico de toda la universidad. Las Águilas Blancas, la esperanza del centro. Estamos en acciones del segundo cuarto, Johan, esta ofensiva tiene que ser de touchdown si se quieren meter al juego, estos Pumas Zacatrán. Por el centro, Hussein, vámonos, va, qué golpeo, durísimo, brutal, muy pero muy pobre la entrada de Acatlán. Vámonos, señor, tercera oportunidad, vámonos, Harold, Harold, vamos a ver si logra, oh, qué buen contacto tiene el primero y diez. Así que otra vez ya están dentro de la yarda 35, por el centro, qué buenos movimientos, logrando 8 de avance. Buena entrada, eh, buena entrada del equipo de las Águilas Blancas, es que cuando empiezas a ganar, pues claro, la tribuna responde. Así que se van a conformar con un gol de campo de unas 25 yardas. Este es Alan Herrera, la patada es buena, tres puntos más, 16 en estos momentos para las Águilas Blancas. Estos highlights son patrocinados por Casillero 44, donde puedes venir a consumir tus alitas, bebidas, hamburguesas y todo lo que se te antoje para disfrutar de los partidos de la NFL y de la Liga Mayor. Ubicado en Plaza Green, Lomas Verdes, a un costado del campo de Bucaneros, aquí puedes disfrutar de deliciosos platillos y el mejor nivel del fútbol americano. Entramos al segundo cuarto, señoras y señores, hay que anotar porque hay que anotar, ese es el mandato de los Pumas a Catalan. Van por tierra con Hussein, no, pues apenas, contra esa línea defensiva está tremendo. Otra tercera oportunidad y cinco, pase, completo, primero y diez, que buena atrapada. Marcaron un pase incompleto y sí, al parecer sí fue incompleto. Así que cuarta oportunidad y cinco, Johan, el pase, otra vez a Brandon, otra vez de siete yardas, otra vez primero y diez. Así que decidieron ir por el intento de gol de campo. Este es un gol de campo de unas 40 yardas. París Escandón, vamos a ver si lo mete. Serían los primeros tres puntos de Catalan después de una muy buena serie. La patada es buena. Ahí está, 16-3. Se reanuda el encuentro, señoras y señores. La patada de equipo. Vámonos. Torres. Se abre el hueco, señores y señores. Excelente regreso, casi hasta medio campo. Así que sí es primero y diez. Y rápido, rápido, ya están en la yarda treinta y dos del rival. Mike Patiño. Buscando, buscando, va a correr. Llega a la treinta, cruza a la veinticuatro. Cerca del primer diez. Segunda y nueve. Pero siguen amenazando los volátiles de Santo Tomás. Pase Sote. Un punto toxta. Enorme. Enorme atajada número 15. Idael Chávez Guerrero. Seis puntos más. ¡Vamos! A la herrera. La patada es buena. Señoras y señores, ahí el marcador. Tú vas por tres. Y los otros van por el touchdown. Así que con seis minutos, las águilas blancas de la propia yarda treinta y cinco. Por el centro. ¡Qué buenos movimientos del místico! Y se puede escapar. Se va hasta la yarda cuarenta y uno del lado contrario. Ya había hecho down. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Cuatro minutos para finalizar la primera mitad. Juego aéreo. Pasecito. ¡Vámonos! Tiene el primer y diez. Se deja ir. Perfecto. Yarda diecinueve. A mover las cadenas. ¡Vámonos! Segunda oportunidad y dos. El tiempo no es factor. Dentro de la yarda veinte. Pasecito. Vámonos. Se abre el hueco. Muy bien. Tiene el primer y diez. Se va a escapar. Touchdown. Touchdown. Señoras y señores. Seis más. Antes de irnos al descanso. Alan Herrera. Por supuesto. Por supuesto que sí. Rompiendo esas tacleadas. Seis puntos más. Y esto. Esto ya se está volviendo una paliza. Al menos en esta primera mitad. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahí está la tribuna. Fiel. Arrasotó. ¡Vámonos! 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 Más que Bru! Brandon Niebla. Brandon Niebla. Touchdown. Sí, señor. Espectacular. Poste. Dirigido por fin. Seis puntos para Catlán. Diez segundos. Yarda 48 de las Águilas Blancas. No más tiempos fuera. Pueden ser dos jugadas. El pase. Completo. Se va a salir. Detenido. Queda una jugada. Ahí viene. Ahí viene el Alberto para el segundo juego. A relevar. Ahí está. Todavía tiene dónde. Van salvó la bomba. Esto es un Hail Mary. Touchdown. ¡Otra vez! Ahora entre cuatro. Rebota la pelota. Touchdown. ¡Vumos! ¡Zacatlán lo logra! Vámonos al descanso, señoras y señores. Así que es segunda y diez. No tuvieron nada. Nada en esa jugada. Johan. La presión sobre él. Tiene el pase. ¡Completo! Con Brandon Niebla. Primero y diez. Otro a mover las... Segunda oportunidad y diez. Otra vez a Brandon. Otra vez cerca del primero y diez. Ya están en la treinta y siete. ¡Primero atrás! Vamos a ver. Johan. ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Completo! Otro primero y diez. ¡Hasta la veinte! ¡Vamos a mover las cadenas! Buena entradita, ¿eh? Buena entradita del equipo de las Águilas. Haciendo los ajustes mientras un jugador está lesionado. Es segundo down y siete. Johan. Buscando. Buscando a quién. Vamos a ver. No hay a dónde. No hay a dónde. El pase aquí cruzado. ¡Oh! ¡Casi, casi, señoras y señores! Cuarta oportunidad y una. Vamos a ver. Es la Wildcat. Con Hussein tiene el primer gol. ¿Qué hace, mi coach? Cuarto down y cinco. ¿Vas o no vas por ella? Cuarto down y sí van por ella. Johan. Cinco yardas para meterse verdaderamente en el juego. Pase. ¡Sí! ¡A una mano, Brandon! ¡No puede ser! ¡No puede ser que jugada! ¡Qué chamaco es un playmaker! ¡Touchdown! París Escandón. Así que hay juego, señoras y señores. Solo un touchdown la diferencia. Necesitan la 39. No, la 34. Están en la 29. Pase completamente. Solo en el centro. Largo. Primero y 10. Y a ver si no se les escapa. No. Hasta la yarda 40 del lado contrario. A mover las cadenas. Al patiño. El pasecito aquí al místico. Casi 9. Casi 9. ¡Qué jugada tan importante es! Tercer down. Yarda 27. Necesitan la 20. Pase. Completo. Arrisu. Arrisu. Cuarto down. Jugada importantísima para el desarrollo del juego. Yarda 22. Necesitan la 20. A la Lerrera. La Wildcat. Vamos a ver. Detenido en la línea de scrimis. Cuarto down. Primero y 10 para el equipo de los Pumas. Ándele. Ándele con la oportunidad Johan López. Segundo down. Todavía en el tercer cuarto. Pase. Eto. De hermano a hermano. Primero y 10. O cerca. Ya están en la 28. Los Pumas acá se han. También empezaron a empatar. Solo. Solo. Tox down. Enorme. Enorme. Y este partido está a punto de empatarse. Señoras y señores. Jorge Marín Solís. Tox down. Vámonos al cuarto cuarto. Señoras y señores. 30 a 30. Nada para nadie. Empieza el juego. Mike Patiño. Pase. Bateado. Interceptado. Interceptado. Y se puede escapar. Ándele. Ándele si vas. Pumas. Pumas a Catlán. Con el ánimo hasta arriba. Gole. Gole. Inmejorable situación para Pumas a Catlán. Yarda 37 de Águilas. 30 a 30. Nada para nadie. Iniciando el cuarto cuarto. La pantalla con Hussein. Un buen corte. Otro buen corte. Llegando hasta la 22. Primero y 10 para Pumas. Segunda oportunidad y 10. Vámonos para el centro. Hussein. Esto puede ser touchdown. Esto es touchdown. Touchdown. Señora. Sí, señor. Sí, señor. Hussein Santillán. Viene el punto extra que es bueno. Ahí es el marcador, señor. 13 minutos restan del cuarto cuarto. Este partido llegó a estar 33. 33. La diferencia eran 27. Y ya le dieron la vuelta. Patiño. Con algunos movimientos. ¿Qué es esto? No hay a quién. El pase. Interceptado. Interceptado, señor. Interceptado. ¿Y por qué no vino la gente para ver este espectáculo? No lo sabemos. La pelota en la yarda, 50. Bingo. Como dice Sergio Villamable. Aquí le mandamos un saludo. Hussein por el centro. La pelota de Rodolfo Pichardo. No muy buena. Es más, hasta medio corta. Harold. Yarda 25. 75 yardas para las Águilas Blancas. 10 minutos. Pueden o no pueden. Pueden o no pueden. Así que 15 por haberle pegado al callback. Detenido atrás de la línea. Detenido atrás de la línea. Mike Patiño. Tercera oportunidad. Y 8 yardas por avanzar. El drama máximo. Mike Patiño. Se deja ir. No llegó. No llega. Cuarto down. Aquí está el juego. Es cuarta y una. Pasecito al centro con Harold. Tiene el primero 10. Muevan las cadenas y las Águilas Blancas. Las Águilas Blancas tienen vida. Uf. 6 minutos. El partido en su mejor momento. Mike Patiño. Tiene al hombre. El pase completo. Memo Arbizzi. Lo marcan completo. Primero y gol para las Águilas Blancas, señoras y señores. Segundo y gol. Yarda 9. La emoción al máximo. Apenita 5 minutos y unos cuantos segundos. Este cuarto cuarto. Es el final. El touchdown les da el empate completo. Ricardo Aviña. Touchdown. Touchdown. Otra vez empata, señoras y señores. Importantísimo el punto extra. Señoras y señores. Huele. Huele a series extra. Híjole. Qué drama, señoras y señores. Alan Herrera es el responsable de pegarle al kickoff. Tiene una patada rasa. Hussein. A él no se la querían dar. Y hasta ahí llegó. Ah, no. No lo han tirado. Balón suelto. No. No puede ser. Uf. Lo agarra Catlán. Qué drama. Qué drama. Aguante línea, por favor. Venga. Dale, vamos a guardar. Por cierto. Series extras. Series extras. José Alberto Madrid. Capitán. Va a tomar el volado. Bien acompañado del host. Enrique Zárate. Aquí viene Johan. De este lado norte se van a dirimir. Las series extras. Qué emoción. Tercera y 12. Necesitan sacar puntos. Johan va a correr. Ya se abrió el panorama. Sí le va a dar la vuelta. Sí le va a dar la vuelta. Touchdown. Touchdown del número 16. A toda velocidad por el lado izquierdo. Anotan los Pumas a Catlán en su serie extra. Sí, señor. El punto extra es importante. Siempre en las series extras. Tranquilos. Hay que meterlo. París Escandón. París Escandón. Ay, mal centro. Oh, fuego. Vamos a ver. Oh, fue jugada. Fue jugada de truco. Fue jugada de truco. Ándele. Necesitan el Touchdown y la conversión. Número 88 de Pumas a Catlán. Bruno Quijano. Bruno Quijano. Sí, señor. Qué sorpresa. Nadie. Nadie lo esperaba. En la 14. Primero y 10. El místico. Hasta la yarda 6. Juan Carlos Coronado en la planilla. De Mario Coronado. Ahí viene el pase. Completo. Touchdown. Touchdown. Harold Garibay. Pero hay que meterla de dos. Necesitan meterla de dos. La diferencia es dos en estos momentos. Toda la tribuna está de pie. Nadie puede estar sentado en estos momentos. El drama al máximo en el Wilfrido Macié. Ahí están las autoridades presentes. Nerviosas. Sí, señor. Va por el lado derecho. Ese pasecito le sale muy bien. Touchdown. Se empata. Se empata el juego, señoras y señores. Empatado otra vez. Esto es de locos. El grito de ofensiva, ofensiva. Primero y gol. Yarda 9. Buen corte del místico. Qué bonita carrera. Hasta la yarda 1. El número 1. Sí, señor. Si anotan Touchdown, tienen que ir por la conversión. Es la segunda serie. Por el centro, el propio Mike Patiño. Touchdown. Sí, señor. Mike Patiño. Mike Patiño. Mike Patiño. Mike Patiño. Sí, señor. Vámonos, señoras y señores. Mike Patiño. El pase. No perdiste. Sí lo logra. Sí lo logra. Ah, Mike. Esto está de locos. Esto está de locos. Ya se ve muy complicado. Necesitan meter hecho. Tienen que meter la de dos porque así establece la regla. Si no, no empatan el pasecito nuevamente. Se empata esto, señoras y señores. Se empata esto. No puede ser. Otra vez, Jorge Marín. Sí, señor. Sí, señor. Empatados estamos nuevamente. Jugada conversión. Es una jugada nada más. Yohan. Vamos a ver. Tiene al hombre el pase incompleto, señoras y señores. Incompleto. Fallaron la conversión. Los Pumas a Catlán. Pase incompleto. No hay castigo. Sigue empatado el partido, señoras y señores. Cuarta serie de series extras. Y le toca a las Águilas Blancas abrirla. Mike Patigme por el lado izquierdo. Está solo Memo Arbizu. Touchdown. Touchdown de Memo Arbizu. Johan va a hacer pase. Ahí tiene al hombre. No puede ser, señoras y señores. Se vuelve a empatar. Se vuelve a empatar. Esto está de locos. Bruno Quijano con la anotación. Quinta serie extra. Persiste el empate, señoras y señores. Ahora le toca al equipo de Pumas a Catlán abrir esta serie. Johan López. No se rinden estos Pumas a Catlán. Van a ir por el rolado. Vamos a ver el pasecito. Otra vez a Bruno Quijano. Otra vez touchdown, señoras y señores. Vamos a ver la capacidad del veterano Mike Patiño. Vámonos. Espase. Completo. Otra vez empata esto, señoras y señores. Nuevamente. 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 Memo Arbizu. Sexta. Sexta serie. El pase bateado. Incompleto, señoras y señores. Vamos a ver. Pumas a Catlán. Con la gran, gran oportunidad. Ahí está. No va a llegar. No, no puede ser. No va a llegar, señoras y señores. No va a llegar y esto sigue empatado. Séptima serie extra. El pase. Oh. Oh. Ahora. Ahora es la oportunidad para el equipo de las Águilas Blancas. Ahora la gran oportunidad es para las Águilas Blancas. Siete series extras. Esto puede ser romper un récord de la UNED. Detenido atrás de la línea. No. 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 Oh, my God. Octava serie de desempate, señoras y señores. Octava. Meten a Alan Herrera. La Wildcat. Él la va a correr. Vamos a ver si llega. Suficiente. Touchdown. Otra vez la ventaja. Otra vez la ventaja para las Águilas Blancas. Pero falta el equipo de Pumas a Catlán. Octava serie de desempate. Le toca el turno a Pumas a Catlán. Johan. Johan. Tiene tiempo. Del lado derecho no ve a nadie. Del lado izquierdo. Pase. Se acabó. Se acabó, señoras y señores. Se acabó. Se acabó. Y el equipo de Pumas. El equipo de Pumas. No pudo. Qué drama. O sea, es muy cansado la serie de extras. Tuvo largo, pero pues poco a poco, paso a paso. Y con seguridad de que la ofensa y la defensa lo van a hacer. Lo saquemos avante y ahí está el resultado. Vientos, felicidades. Muchas gracias. Buen juego. Sí, creo que estamos preparados físicamente. Muy emocionante. Nuestro primer juego aquí también en el Willy, acostumbrarnos al pasto. Pero muy, muy emocionante. Serie tras serie. ¿Qué pensaban en la banca? Pues nada más en la jugada, ¿no? Enfocarnos en la jugada que nos tocaba y sobre todo en anotar los puntos. Y sabíamos que el rival venía fuerte, ¿no? Lo practicamos y la verdad no pensamos que fuéramos a llegar a tanto. Y la verdad que, qué dicha, ¿no? De vivir esto. Ocho series. Ocho series. Es algo impresionante que yo jamás había vivido. Pero qué bueno que lo vivimos y de verdad que lo hicimos por la afición. Le echamos ganas y como todo, todo salió bien, gracias a Dios. Una locura. Nunca, nunca la había vivido. Es algo, eso es por lo que estamos aquí. Por lo que vive un jugador y afortunadamente salimos con el resultado. Dos partidos dramáticos para Águilas Blancas. ¿Cómo estás emocionalmente? Sí, son muchas emociones. Creo que justo hay que intentarnos llegar a estas instancias de los partidos. Íbamos muy bien dominados en los primeros dos cuartos. Se nos complicó al final. Entonces, hay que trabajar en eso, justamente. Pues, se trabajó todo el año, ¿no? Confía en la defensa, confía en la ofensa. Y sabíamos que tenemos los jugadores para lograr este juego. Cuando te detenían y no lograbas esos puntos, ¿confiabas en tu defensiva? Confiaba, 100%. Sabíamos que íbamos a parar y ellos sabían que nosotros íbamos a anotar. Algunas tenían que caer, ¿no? Algunas tenían que caer. Fue un juegazo, un juegazo. ¿Habías vivido un juego así antes? Jamás en mi vida. Y creo que hace mucho no había un juego así en México. Fue un juegazo. La mentalidad, creo que la hemos tenido. Confianza. Con Mike he tenido esa confianza de que, aunque esté pedir el 1-1 y creo que lo hemos resuelto. Y lo bueno es que sacó el resultado contra este equipo. Es bueno a Catalan, la verdad. Por eso está peleando unos play-offs. Pero, obvio, queremos reforzar que queremos ese campeonato y estar ahí al resto de nosotros. Feliz.